¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy traigo un mazo que tenía muchísimas ganas de mostraros, pero no encontraba un listado con el cual me sintiese cómodo o viese que era suficientemente competitivo y llevo un tiempo ya esperando. Pero por fin lo tenemos aquí, Rakdos Artifacts o Rakdos Sacrifice, porque es un mazo de sacrificio pero basado en artefactos, fundamentalmente por una carta muy popular en su momento que ahora está un poquito olvidada, que es el Junke de culto a los Oni. Creo que ahora mismo para el metajuego actual que tenemos en Standard este mazo es una pasada. ¿Por qué? Porque tiene un flujo incesante de criaturas para poder derrotar a esos mazos de control tan molestos y tan pesados que está habiendo. Y además también tiene un montón de formas de ganar vidas para enfrentarte a las mono-red y de matar criaturas del oponente para enfrentarte a otros tipos de mazos agresivos o basados en criaturas. Un mazo como que lo tiene todo. Quizás tiene un mal enfrentamiento, podríamos decir, que son los mazos en general de Atraxa, de Domain Ramp, los mazos de rampeo de 5 colores. Ese quizás sea su peor emparejamiento, pero claro, no hay ningún mazo perfecto. Todos los mazos tienen alguna debilidad. Y este mazo tiene pocas debilidades actualmente en el metajuego, salvo ese emparejamiento en particular del cual, pues yo que sé, algún día habrá que inventar algo para poder ganar. Supongo que algo contra cementerios, contra... Bueno, ya veremos. Ya veremos cómo lo hacemos. De momento no tengo la solución. Os digo que el mazo va bien, pero todavía no es perfecto. Bien, os comento. Como digo, es un mazo de artefactos, por tanto vamos a llevar las mejores cartas relacionadas con artefactos. Y junto al Junke del culto a los Oni tenemos, por supuesto, Sintetizador Experimental. Es una carta tremendamente buena de ventaja de cartas. Yo intentaría evitar jugarla de primer y de segundo turno. Es una carta para empezar a jugar en el tercer turno sin haber jugado tierra, porque si sale tierra puedes jugarla con el Sintetizador. Luego además es un token 2-2. Bueno, muchas veces no pones el token 2-2 porque prefieres directamente sacrificar el Sintetizador con un Junke sin tener que pagar 3 de mana. Este mazo al final tiene mucho peso de mana, aunque no lo parezca. Aunque veas que la curva de mana es baja, muchas de las cartas tienen habilidades en sus costes. Entonces, ahí está un poquito la cosa. Bien, en cuanto más artefactos tenemos, por ejemplo, Sibarita de Voldaren. Ella misma no es artefacto, pero pone un artefacto con una ficha de sangre, así que va a generar en ese sentido. Y lo mismo pasa con el Cosechador de Edmos de Sangre, que lo puedes utilizar como anticriaturas, como criatura agresiva, y además te pone ese permanente, no esa ficha de sangre, ese artefacto, que luego vas a poder utilizar para otras cosas. Bien, estás deseando que se vayan muriendo tus artefactos, porque siempre que ocurra eso, si es Genji, el fin de los banquetes, se va a poner muy grande. Y los he llegado a tener de 7 y 8 de poder. La verdad es que es una carta que me ha sorprendido, porque yo no pensé que fuese tan buena, pero sí, en el mazo adecuado, lógicamente, en un mazo de artefactos, de sacrificio, va bastante bien. Incluso en alguna partida he ganado por haberlo sacrificado, haber ganado un porrón de vidas y haberme escapado de una derrota, por ejemplo, contra una monorret o algo por el estilo. La criatura es legendaria, así que bueno, es una pequeña pega que tiene, pero bueno, como tiende a morir fácilmente o estás deseando que se muera, pues al final no importa demasiado que te robes el segundo, va a acabar siendo útil. Bien, una de las mejores cartas, por cierto, además, hay bastantes planeswalkers en el metajuego, especialmente el planeswalker quizás el que más se juega ahora mismo, la Emperatriz Arante, y bueno, lógicamente esto tiene prisa a arrollar antimereficios siempre que haya un planeswalker en el juego, así que a lo loco va como un cohete. Tenemos también un par de copias de transmutado látigo cortante, que es especialmente bueno contra esos mazos azorius de control, esper de control, band de control. Esos mazos de control casi sin criaturas o sin criaturas directamente, que no tienen win condition prácticamente, bueno, pues esta es bastante bueno contra ellos, porque van a juntar siempre esas cuatro tierras no básicas y va a poder volver desde el cementerio constantemente, lo cual combina súper bien con el yunque del culto a los sony o alguna otra carta que ahora veremos, ¿vale? Bien, para complementar, ahora ya cosas que no son artefactos propiamente hechos, ¿vale? La primera de ellas es que os habréis fijado, imagino que es Kumano contra Kakazan. Esto le da un toque muy agresivo al mazo, además de que permite poner dos permanentes fácilmente en mesa. ¿Y por qué querríamos poner dos permanentes en mesa fácilmente? Pues los querríamos poner porque llevamos también Godric, Juerguista Encubierto, que no es una criatura de sacrifice o de artefactos, pero es que tiene mucha sinergia en este mazo, porque, por ejemplo, si juegas Cosechador de Items de Sangre, Shibarita de Voldaren, incluso el yunque del culto a los sony, vas a poder poner dos permanentes en mesa todos los turnos prácticamente en este mazo y Godric va a ser un 4-4, Prisa, que da más uno más cero a todos los dragones que controlas, bueno, o sea, es el único dragón que controlas, ¿vale? Pero si lo tuvieses más, pues también funcionaría. Es que funciona muy bien y por eso se lleva para que tengas un toque más agresivo y Forja de Urabras, que sí que es un artefacto, pero los tokens que pone no son de artefacto. Esta carta, cuando salió, yo creo que a todos nos pareció buenísima. Luego no ha visto juego. ¿Sabéis lo que está pasando? Últimamente me la estoy empezando a encontrar mucho en este tipo de mazos de sacrifice, de oro de artefactos, y también me la estoy encontrando incluso ya en Monorred Agro. Puede que esta carta por fin esté empezando a haber juego, porque el metafuego se ha ralentizado y esta carta es brutal contra esos mazos de control. Si no se la quitan del medio, les va a ganar la partida. La Forja de Urabras, o sea, bueno, asterisco 1, arrolla Prisa, que va a pegar 1, 2, 3, 4, hasta que al final es totalmente letal. Bien, para terminar el mazo, además del cosechador de moda de sangre, que es un pequeño removal que tiene el mazo, tenemos 3 copias de Incender la Torre, que te permite sacrificar fichas, artefactos o encantamientos, ¿no? Estoy mirándolo mal. Es artefactos, encantamientos o fichas, ¿correcto? Sí, no lo he dicho mal. Y la mirada aniquiladora, que te permite sacrificar una criatura o un artefacto para reducir su coste en 4. Bueno, mejor dicho, para que su coste no se eleve en 4, vamos. Removal super eficiente. Y por último, una copia de Bran, Varón Verdugo, que, por cierto, yo he estado probando bastante el mazo. Os voy a dejar el listado así, tal cual está, debajo del vídeo, en la descripción. Pero me ha ido tan bien este Bran, Varón Verdugo, que yo ahora mismo cambiaría un Bran de estos, metería 2 o 3 Bran, y quizás quitaría los grabados, los humanos contra Kakazan, seguramente. Los acabaría quitando porque la idea es buena, pero luego tampoco te hacen falta, ¿vale? Lo de juntar 2 permanentes en mesa todos los turnos es súper fácil, incluso sin Kumano contra Kakazan. Y creo que 2 o 3 Bran, Varón, Verdugo podrían ir de lujo en este listado, por si queréis cambiarlo vosotros con el listado que os dejo abajo del vídeo en la descripción. Vamos a probar el mazo. Vamos a ver qué tal nos va. El mazo yo lo estoy jugando y tal. La verdad es que no me está pareciendo que sea un Tier 1, ni mucho menos, como que no ganas todas las partidas ni fácilmente. Pero juegas algo un poquito fuera del metajuego, es un estilo que me gusta mucho. A mí al menos me gustan mucho Rakdos Sacrifice en general, o Rakdos de Artefactos, y creo que a muchos de vosotros también. Y creo que, bueno, pues ya sabéis, por jugar un poco variado, por divertirnos, ¿no? Me han dicho que Magic va de divertirse, aunque a veces se nos olvide. Y por divertirnos y jugar algo variado y probar, pues bueno, es un buen mazo. Más creo que es bastante personalizable el mazo a vuestro gusto. Podéis cambiar muchas cartas, porque hay muchas cartas buenas para este tipo de estrategia. Bueno, salimos nosotros y tenemos cosas. Así que vamos a quedárnosla. Vamos a recibir unos poquitos daños de los malantiales sulfurosos, así que espero que el rival no haga montaña grabado de Kumano. Ya os hagáis todos los días, me quejo de eso. Están los mazos rojos agresivos muy, muy rápidos, y de hecho están cosechando muy buenos resultados en estándar, no solamente al mejor de una partida, sino también al mejor de dos. Tierra verde azul girada de primer turno, nos robamos otra tierra girada más. Da igual la tierra que juguemos a continuación, pero como lo que voy a jugar seguro, va a ser la Sibarita de Voldaren. Voy a jugar esta tierra girada, porque me quiero descartar estos malantiales sulfurosos con la ficha de sangre en un futuro próximo, y prefiero tener ya la tierra doble, por si me robo más tierras dobles, que no me hagan pagar vidas o me hagan daños, pues prefiero seguir jugando las valen. De momento no ha ocurrido, pero puede ocurrir ahora, porque voy a jugar el Sintetizador Experimental. A ver si sale tierra. Efectivamente, salió tierra otra tierra, que tampoco es que me haga especial ilusión, pero bueno, es la que vamos a jugar. Era un buen turno, diréis, era un buen turno para hacer ya forjadura, habrás, bueno, pues otro día. Otro día. No. Ojito, habéis visto que cuando he ido a jugar esta carta, me quería filtrar el maná y girarme las dos tierras para no recibir daño de la Sibarita, pero como estoy enfrentándome a algún extraño mazo verde azul, que ahora mismo no tengo ni idea de qué será, voy a jugar la Sibetea Goldalena así, tal cual. Los manáteres sulforosos me los voy a descartar. Tenemos tres fichas de sangre, el rival está a 14 de vida, la verdad es que hemos salido agresivos con criaturas 1-1 que hacen un daño al entrar en juego, y ahora también blanco, vale, pues es una band de control. Vamos a ver si encontramos algo bueno. Aquí el problema es que seguramente el rival tenga un contrahechizo, y esta forja de Urabrasc posiblemente no salga bien. Como creo que no va a salir bien la forja de Urabrasc, voy a jugar tierra este turno, y voy a hacer Sokenzan. Voy a hacer la Sokenzan porque no es un hechizo, es una habilidad, no puede contrarrestarlo, y son 2-1-1 prisa. El rival no creo que lleve un removal masivo de coste 4, me imagino que lo llevará de coste 5, así que este turno no va a matarnos todas nuestras criaturas, y se va a quedar ya con una cantidad de vidas muy baja. Y de hecho, cuando se gire, se nota mucho que hemos salido. Esta carta me encantó cuando salió, luego no he visto nada del juego. Una carta muy buena, como podéis ver, de ventaja de cartas, instantánea, además. Más que bueno, es azul-verde, claro, la combinación azul-verde no es muy popular en estándar, pero una carta muy buena esta exploración conjunta. Bueno, como os digo, si él se girase, ahora, por completo, ya sí le colaríamos la forjadura Urabrasc, y no se gira tampoco. Por tanto, no voy a jugar la forjadura Urabrasc todavía, sino que lo que voy a proceder a hacer va a ser atacar sin más. Es que no quiero que me la contrarie esta, quiero que él se gire para hacer, por ejemplo, una emperatriz cerrante, o se gire en su turno para algo más. No sé qué está haciendo el oponente, pero no está haciendo nada. ¿Qué hago? ¿Le pongo el token 2-2? Yo creo que no. Pero es que si no, perdemos el turno. Voy a hacerlo, venga, va. Ponemos el token 2-2, creo que va a tirar un remodel masivo, pero sí tira un remodel masivo, o sea, va a girar por completo y le vamos a meter la forjadura Urabrasc al siguiente turno. Así que me sirve. Mira, pues un... Junque del culto a los Oni sin mana suficiente para poder jugarlo. De hecho, tampoco habríamos podido jugarlo por esta cosa. Así que, nada, nos vamos a conformar. El rival ahora se girará por completo para ese remodel masivo. Nosotros jugaremos la forja. ¡Eh! Sí que tenía la emperatriz cerrante. Te ha estado tímida, ¿eh? Ha estado esperando. Se ha comido un daño para ahora ganar dos vidas. Yo imagino... que exilia criatura, ¿vale? O sea, vale, correcto. Es lo normal. Sube a seis de vida. Me ha dado mucha pena no jugar esto antes. Quizás tendríamos que haberlo intentado meter en este turno para que él no tuviese mana de sobra para un emperatriz cerrante. Pero bueno, seis de mana por su parte, emperatriz cerrante... Mucha presión tenemos en mesa. O tiras un remodel masivo o vas perdido. O sea, tienes que tenerlo. Pone token 2-2. Esto me huele a que posiblemente tenga otra emperatriz cerrante en mano. Huele a eso al menos. Y yo diría... que no me quiero descartar ninguna carta de esta mano, ¿verdad? Bien. Vamos a intentar matar el token. ¿Cómo? Sacrificando una ficha de sangre que me sobran. Ahora mismo representaríamos daño letal. Seis de daño, ¿vale? Vamos a ver si hace algo en respuesta o no hace nada. Estoy girando mucho... Estoy jugando mucho en torno a su contrahechizo. ¿Vale? Le quedan 3 de mana. Puede tener otro contrahechizo perfectamente. Esperemos que no sea el caso. Vamos con la forjadora, ¿verdad? Podríamos haber hecho cosechar de modo de sangre porque parece que no tiene remodel masivo. Si tiene otro contrahechizo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y lo tuvo. Vale, vale, pues nada. No, aquí atacamos bien. Se queda o a 1 de vida o a 2 de vida. Él elige. Se queda a 1 de vida. Así que cualquier cosita que robemos podría ser suficiente para ganar la partida. Por ejemplo, un yunque de culto a la Sony. Con la ficha de sangre podemos descartarnos. Quizás, seguramente, un cosechar de modo de sangre no sea una locura. Y bueno, y aún así sigue necesitando un remodel masivo. ¿Qué ha pasado en esta partida? Band Control casi sin control al final. Bueno, primera partida con victoria. Creo que hemos tenido bastante suerte porque el rival no ha jugado ese remodel masivo que tanto temíamos. También es cierto que si hubiese jugado el remodel masivo girándose por completo en su turno le habríamos clavado alguna amenaza que a largo plazo seguramente le habría costado la partida. Band Control, verde, blanco, azul de control que es algo que nos estamos enfrentando, se ha popularizado porque en el mundial hizo top 8. O sea, hizo un gran resultado. Y es un mazo que tengo ya ahí preparado ya os lo conté, ¿verdad? Es un mazo que tengo ya ahí preparado para traeroslo en alguno de los próximos días. Posiblemente. Lo que pasa es que estoy un poco cansado de los mazos de control porque estoy jugando ahora mazos de control para algunos vídeos que os quiero subir y entre esper de control a Zorius de control a Zorius Tokens que al final también es un mazo de control y otra banda de control lo que os digo es que se están popularizando demasiados mazos lentos pesados de contrahechizos y removals sin win conditions. Vale, aquí sale el rival y tenemos una única tierra. Yo creo que esta mano es un mulligan. Es una pena porque lógicamente las manos de una tierra siempre parecen muy buenas porque claro son todo hechizos y encima son todos baratos de coste 1. Fijaos, es que tenemos 3 hechizos de coste 1 en mano que podríamos ir jugando y uno de coste y dos de coste 2. Vamos, vamos, vamos. Si no robamos tierra mea culpa. La hemos robado así que nada. Ha habido suerte. Vale, salemos de comano contra Kakazan con tierra negra. Vamos a meter ahora el cosechador de monos de sangre que nos va a matar porque el rival está jugando una Golgari Midrange que son todo anticriaturas así que casi seguro que nos lo va a matar pero creo que merece la pena aprovechar el contador más uno más uno. Ya sé que no vamos a poder pelear contra ese subestima otena pero él si ataca bueno, pues yo no voy a bloquear ojo que vamos a recibir quizás daños. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me robo todas las partidas dos o tres manenteles sulfurosos? Uy, Liliana del Velo. Bueno, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien todavía. Y ahora la cuestión hombre, obviamente vamos a atacar a la Liliana y él va a bloquear o sea que la cosa es sencilla. A ver qué robamos porque si robamos por ejemplo a Aaron Godric sería graciosísimo. Ah, el rival ataca diciéndonos que no tiene intención de defender. Vale, entonces yo creo que es un buen momento para hacer este sintetizador experimental. Lo que pasa es que también es cierto que quiero jugar el Junker porque también podemos hacer la forjadura Brask y ponernos muy groseros. Voy a hacer la forjadura Brask este turno porque si nos ponemos muy violentos contra él de vidas tampoco nos tenemos que andar preocupando demasiado bueno, sí, cuando juegue su Sheoldred ahora el oponente nos podemos empezar a preocupar un poquito pero con el Junker vamos a ganar algunas pocas vidas y tenemos un flujo constante de criaturas como os decía antes. A ver si robamos un anti-criaturas para matar este Sheoldred que ya lo veía yo venir. Robamos perdemos dos viditas vale bueno, no pasa nada tranquilos estamos en 11 tampoco es que vayamos muy sobrados pero este es muy bueno este es de los mejores robos que podíamos hacer supongo que nos lo va a matar pero bueno ¿qué vamos a hacer? tenemos que jugar tierra de turno yo creo aunque podemos no hacerlo podemos hacer sintetizador experimental otra vez a ver qué sale a ver si sale tierra me gustaría una tierra gracias es girada la tierra por tanto no la quiero jugar porque necesito el mana enderezado es que lo necesitamos necesitamos jugar esto ¿por qué? porque el token de la forjadura Brask va a morir y esto hace drenar vida de 2 y eso nos va a dar la vida no podemos atacar tenemos que quedarnos bloqueando como mínimo al 3-2 y el fallo de no haber hecho el yunque es que no tenemos un token 1-1 todos los turnos para poder bloquear al Sheold que pega bastante vale, nos va a matar ya el branch supongo esta partida si le conseguimos dar la vuelta a esta partida va a ser muy bonito va a ser muy bonito porque se nos ha complicado porque no hemos tenido una respuesta al Sheoldred y el rival ha salido muy bien bueno, Bran va a morir siempre porque es demasiado bueno es que tienen que matártelo pierde una vida gana 2 claro con el Sheoldred ataca con las 2 creo que tenemos que ser valientes y bloquear ahí y bajar a 8 bajamos a 6 one more time vale se me empiezan a poner los problemas demasiado preocupantes robamos un Godric pero obviamente tenemos que hacer el yunque sacrificar y buscar un bloqueador creo que vamos a perder ya me empiezo a ver demasiado agobiado bueno, este robo es bastante bueno este robo nos da un poquito de vida ponemos el token atacamos con el token al cual el rival no debería bloquear porque podemos sacrificar otras mil cosas no hemos robado tierra todavía de turno vale, correcto y hay que matar al Sheoldred porque si no perdemos nos va a costar otro daño más pero bueno ahí está pagamos sacrificamos esta ficha de criatura y bueno nos hemos quedado en 5 de vida que es posible que el rival me haga Sheoldred otra vez y nos gane igualmente pues es posible con esto es que nos quedamos ya 2 o sea que yo creo que tenemos que bloquear para intentar minimizar la pérdida de vidas así que bloqueamos ahí tranquilamente nos quedamos entonces con 3 vidas nada más lo digo por si jugas un Sheoldred ahora no morirnos automáticamente ¿qué hacemos? descartamos y robamos yo creo que no me quiero quedar todo lo que tengo mira, prefiero esto ojo que esto ya ataca bastante el Godric igual también ataca bastante somos letales no, no somos letales pero esto pega 4 y 1 más 5 de esto y 4, 9 parece tontería pero no lo es vamos a ver que nos da este sintetizador experimental así en mi fase principal antes antes de nada ya ganamos una vida ponemos el token 1-1 vemos que podemos jugar un Kumano contra Kakazan que probablemente juguemos deberíamos hacer esto nos cuesta un daño también no hemos jugado tierra de turno pero va a ser esta seguramente está complicado el tema voy a sacrificar esto para descartar robar y me voy a descartar esta tierra a ver si vemos algo bonito acabamos de ver algo bastante bonito como es un Junque de estos el cual vamos a jugar recibiendo un daño y yo creo que es que no quiero jugar el Kumano contra Kakazan porque no me puedo permitir perder otra vida más así que vamos a poner el token atacamos no hay otra sacrificamos otra vez el token que dura es la vida del jugador de Magic no quiero sacrificar la forja de Urabras porque somos letales al siguiente turno y listo no podemos hacer nada más bueno estamos con 4 de vida o sea es decir aunque el rival nos matase al bloqueador aunque nos matase al bloqueador solamente nos pasaría en 3 y nos quedaríamos a 1 salvo que hagas el ay va espérate y esta ay bueno no me he acordado de esta vale no perdemos porque le queda un mana salvo que ahora tenga un Destrizar y nos mate el token la tierra no me había fijado en la tierra os juro que ya hay 3 horas dándole vueltas y no me había fijado somos letales ahora la vuelta hemos ganado jugamos tierra de turno nos queda 1 de vida nada más con esto sacamos mana rojo mana rojo sí que nos llega sin pagar vidas ponemos el Este atacamos con las 2 5 y 4 9 sacrificamos esto y encima ponemos 2 tokens ganamos una vida no perdemos 5 y 4 9 bueno al final perdóname que juego un poquito lento pero porque ha sido una partida bastante complicada en las decisiones y al final hemos conseguido levantar remontar una partida que yo pensaba que estaba bastante perdida menos mal que hemos podido matar el Sölder porque si no sí que habríamos perdido la partida con ese doble Jun que hemos aguantado bastante ojo que partida más bonita ha estado muy bien hemos remontado desde una posición complicada jugando con cabeza y con un poquito de suerte por lo de siempre siempre hace falta un poquito de suerte para ganar las partidas porque al fin y al cabo Magic tiene un componente de azar muy grande y lógicamente pues a veces te favorece a veces te favorece así bueno ha estado bien hemos tenido suerte creo en las 2 partidas que hemos ganado porque el rival no ha tenido justo lo que necesitaba para ganarnos que podría haberlo tenido así que y entonces habríamos tenido mala suerte no hay término medio o se tiene buena suerte o se tiene mala vamos a ver que tenemos por aquí tenemos cosas que pasa con los manteles sulfurosos me están matando los manteles sulfurosos nosotros obviamente es una mano que nos podemos quedar y parece todo apunta a que nos estamos enfrentando al mismo mazo de antes una Golgari Midrange probablemente es la única baraja ahora mismo del formato que está jugando este tierra vale segundo turno subestima de Tenazbal salimos exactamente igual que antes yo diría te quiero aprovechar quiero aprovechar el contador más uno más uno así que vamos con el Sir Genji o como lo queráis leer porque en español pone Sir Genji pero como es del mundo de la fantasía y las piruletas pues lo podéis llamar como queráis para leer el vero otra vez la misma exactamente la misma salida de la partida anterior lástima porque este Sir Genji se habría comido la Lirena el siguiente turno bueno no pasa nada tranquilos porque aquí le vamos a hacer un poquito el lío al oponente no tendría que haber jugado tierra quizás lo que sí veo claro es que le vamos a matar el da igual el orden pero hay que matar cosas el subestimado Tenaz vamos a matar a esa Lirena del Velo y yo creo que voy a jugar otro Kumano contra Kakazan me da miedo como antes pasó el Bran es que es tan matable que te lo van a matar básicamente entonces prefiero esperarme un turnito más vale aquí el rival pero otra vida baja a 17 oye pues nos ponemos agresivos y lo juegan vale bien esto es un robo buff no tendría que haber jugado tierra otra vez lo he hecho mal pido perdón no volverá a pasar lo que no sé es si jugar el sintetizar experimental para darle volar a esto es que realmente no hace falta lo voy a hacer a atacar con las dos si me quiere bloquear que me bloquee un permanente que quitamos del medio y podríamos haber jugado como digo esto antes a ver si salía tierra o no salía tierra en el fondo tampoco era una jugada perfecta joder que pesado ese edicto de Shelded como me ha dolido en el alma porque yo pensaba que ya bueno y ahora también intrusa el cementerio pues bueno este robo vuelve a estar bastante bien han entrado dos permanentes en mesa vale así que no necesito andarme con tonterías esta vez atacamos no sé si hinchar o no hinchar me cuesta una vida le hago un daño más venga si vamos a hinchar me cuesta una vida hacerle un daño más y el total va a seguir atacando con su intrusa el cementerio muy probablemente vamos a ver si se le han acabado los anticriaturas porque si se le han acabado los anticriaturas Godric le va a ganar lógicamente porque no tiene mucha forma de bloquear una voladora pues tiene dos anticriaturas porque nos ha matado el 2-2 y ahora va a matar a Godric claro madre mía no espera porque le ha hecho menos 3 menos 3 al token y no al Godric es un poquito raro ¿verdad? vamos a jugar esto antes de jugar ninguna otra cosa sintetizador experimental a ver que nos da uff nos da el yunque pues esto hemos ganado yunque dos permanentes que han entrado en juego voy a sacrificar ya el sintetizador porque aún no hemos jugado tierra de turno si sale tierra la vamos a jugar y si no sale tierra jugaremos el Bran oye encima sale tierra pero tierra que entra girada tendría que haber hecho el Bran antes no, no todavía no todavía no está bien es correcto voy a jugar voy a jugar el Bran vamos a jugar el Bran lo dejamos a 7 de vida y necesita robar cosas muy buenas al oponente para no perder la partida aquí en este momento intrusa el cementerio las criaturas de los cementerios se están acabando creo que en el mío ya no había ninguna ¿verdad? ¿no? así que ya no hace drenar vida de uno con las intrusas ¿vale? el Glissa está guay pero robar carta le va a costar una vida rompe encantamientos ¿verdad? no artefactos vale y remueve contadores podríamos bloquear simplemente para que este bicho se muera pero es que no tengo más artefactos no vamos a bloquear prefiero comerme 3 de daño para poder sacrificar con el propio yunque y lo que él pueda hacer tampoco mira pues pierde una vida más pues se acerca un poquitito más a la muerte ¿no? ya con el yunque y aquí pues ya estaría la victoria dos permanentes claro lógicamente con la Shibarita Valdaren estaba pensando si se cambiara el orden o algo atacamos solo con esto y victoria con el de la vida de uno del yunque y luego que podemos hinchar al Godric pues cuando habéis visto al principio del del deck tech ¿vale? de este vídeo habréis pensado oye Godric no pinta nada en este mazo mira si pinta es el que gana las partidas o sea no desentona del todo en el mazo ¿vale? porque al fin y al cabo es un mazo con rojo con muchos permanentes que entran en juego es una criatura agresiva y es una excelente win condition os ha dado la victoria a Godric realmente en esta partida totalmente me habría gustado con la forja Durabras ganar alguna partida para que lo veis jugando lento contra algún mazo de control pero el yunque también ha hecho un gran trabajo es una carta que cuando salió pues fue muy buena y lo sigue siendo así que un videazo espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego